Bien, un saludo a todas y todos. Nos encontramos acá en el día de hoy, representantes, dirigentes, voceros de diversas organizaciones del Movimiento Obrero y Sindical Clasista de Venezuela. Estamos acá representantes y dirigentes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, del Colectivo 2 de Junio de los Trabajadores y Trabajadoras de Barro Adentro, del Sindicato de Trabajadores de Fogales, de la seccional en el Distrito Capital del Sindicato de Trabajadores del INSEES y TRAINSEES, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Hidrológicas, Agua y Saneamiento, y asimismo, un directivo del Sindicato de Trabajadores Antegráficas y representantes de direcciones sindicales de los factores que integran la Alternativa Popular Revolucionaria del Partido Comunista de Venezuela, del Movimiento Lucha de Clases, la Corriente Buscate y otras organizaciones. Vamos a presentar un manifiesto unitario de la clase trabajadora que comienza con este lema, que los capitalistas y burócratas corruptos paguen la crisis. Vamos a hacer un breve resumen de este texto. Decimos que un conjunto de organizaciones sindicales, frentes, movimientos, agrupaciones y corrientes del Movimiento Obrero y Sindical Consolano, sumando y expresando a numerosos trabajadores y trabajadoras que padecen los rigores de la crisis en sus centros de trabajo, en las calles o en sus sitios de vivienda, hemos decidido iniciar un esfuerzo de amplia unidad de acción, más allá de las diferencias, identificando coincidencias inconscientes de que el momento histórico nos impone la necesidad de unirnos para luchar, asumiendo la responsabilidad de hacerle frente a la peor situación que haya conocido la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano en muchos años. Por lo que suscribimos el presente manifiesto unitario para denunciar la cruda realidad, exponer nuestras exigencias y demandas más acuciantes y convocarnos para el combate unitario, colectivo, organizado e independiente por rescatar la dignidad del pueblo trabajador y abrir caminos hacia nuestra plena y definitiva emancipación. Llamamos a luchar por restablecer los derechos y conquistas históricas pisoteadas por la patronal y el gobierno, por la recuperación del salario, la derogación del memorando circular 2792 y el restablecimiento de las comisiones colectivas, por el rescate de las prestaciones sociales, de los fondos de pensiones, cajas de ahorro, por el reenganche de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos ilegales identificadamente, por absoluto respeto a la libertad sindical, que sean las y los trabajadores y trabajadoras quienes decidan libremente su organización sindical y sus dirigentes sin injerencias patronales ni gubernamentales de ningún tipo, por la restitución del derecho de vuelta, por el cabal cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo, plena facilidad para la elección de los delegados y las delegadas de prevención, sin manipulaciones patronales ni de la burocracia oficial, por el cumplimiento de las normas y protocolos de bioseguridad en los centros de trabajo contra la pandemia del COVID-19, exigimos vacunas gratis para todas y todos, por un sistema integral de seguridad social universal y solidario, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y en la Ley Orgánica Respectiva, la Ley Orgánica del Sistema Integral de Seguridad Social, engavetada por la burocracia neoliberal, por el pleno respeto a la estabilidad laboral y al empleo con derechos para las y los trabajadores con discapacidades en aplicación a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo y demás leyes de protección, por un marco de regulación y protección especial a quienes presten servicio en las modalidades de teletrabajo, garantizándoles el disfrute de sus plenos derechos sin permitirse desmejoras ni simulaciones de la relación laboral, por el cese de la criminalización y judicialización de las luchas laborales, por la libertad plena para todas y todos los trabajadores privados de libertad sin justificación, como resultado de maniobras patronales y el autoritarismo gubernamental, por la aplicación del artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo contra la reactivación con las y los trabajadores en las empresas cerradas o paralizadas de manera fraudulenta por la patronal, contra la violencia física, sexual y psicológica hacia la mujer trabajadora, particularmente ejercida en los centros de trabajo, contra las privatizaciones en las empresas del Estado y por su recuperación con los trabajadores y las trabajadoras bajo un modelo de gestión de dirección colectiva y una planificación científica, por la derrota del bloqueo y las agresiones de potencias extranjeras contra la nación venezolana. La clase trabajadora es la garantía de la defensa de la soberanía nacional y no la burocracia corrupta al servicio de la burguesía. Como plan de acción inmediato asumido de forma unitaria y combativa, anunciamos el inicio de una campaña nacional con debate y movilización por la aprobación en la Asamblea Nacional, mediante iniciativa popular, de las siguientes leyes especiales. Ley de escala móvil de salarios indexados a la canasta básica para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, junto a la lucha sindical, jurídica y de masa, por convertir en parte del salario todos los bonos que perciben los trabajadores y las trabajadoras, particularmente los que prestan servicios a la administración pública, tanto por vía digital como en físico. Por una ley de reforma general e integral del sistema tributario fiscal venezolano, para que la carga tributaria recaiga en la burguesía y en los nuevos ricos y no en los trabajadores y el pueblo como sucede actualmente con el impuesto al valor agregado, impuesto regresivo y neoliberal. Por una ley de recuperación del valor de las prestaciones sociales y el pago de los pasivos laborales que adeuda el Estado a sus trabajadores y trabajadoras, indexando tales montos a nivel de la inflación. Este plan lo asumimos sin hacernos falsas ilusiones sobre lo que puede lograrse con la actual Asamblea Nacional, que ha venido a derivar un instrumento del pacto de élites, el pacto oligárquico entre las cúpulas del gobierno y las cúpulas de la derecha opositora. Sin embargo, confiamos plenamente en la potencia de la unidad, la organización, la movilización y la perseverancia combativa de la clase trabajadora venezolana en un proceso de acumulación de fuerzas en alianza con el campesinado y el resto del movimiento popular para avanzar en lucha hacia la conquista del poder para el pueblo trabajador. Unidad, organización y solidaridad de clases para vencer. Igualmente, finalmente, anunciamos que en el día de mañana, primero de mayo, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores y las Trabajadoras, este espacio de unidad de acción, esta plataforma unitaria de la clase trabajadora, realizará un piquete de protesta en la Plaza Caracas, en las adyacencias al frente de la Sede Nacional del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, para dejar bien claro nuestro contundente y categórico rechazo a la política laboral del gobierno que está sirviendo a la destrucción del salario y a la imposición de modalidades de flexibilización y desregulación laboral para favorecer las apetencias de la patronal privada y de las cúpulas autoritarias de las instituciones del Estado. Igualmente, en el día de mañana, a las 7 de la noche, se realizará un tuitazo unitario para dejar expresadas nuestros planteamientos y nuestras banderas de lucha en este primero de mayo del 2021.